Bueno estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie. Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado, nos han puesto el cuchillo en el cuello que me iban a matar. Y a Fernanda la viola. Siete. Siete tíos. Hijos de puta. Pues bueno, ya nos mataremos más. ¿Qué tal? Estamos con la policía. Hemos ido al hospital allí. Hemos dormido en el hospital allí, nos ha dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60 o 70 kilómetros a otro hospital para hacer las pruebas de ADN. ¡Pueba! Hello, this is Guadagomedoc. I would like to give a sad news that a few bikers of Brazil, husband and wife, on the bike driving all over the world trip. We were driving in India and driving the ride in India. Se ven en los 2 meses, que se les hicieron con suerte. Son amados por la gente, porque ahora los jóvenes se han abandonado al mundo. Porque ahora los jóvenes se han abandonado por la gente. Así que ahora los jóvenes se han abandonado. Y la gente se ha abandonado. este es una vieja negocia con una bomba y no hay que no hay y que quien trabaje es seito debemos Halloween se nos rattrae y los han pagado y los han abandonado y los han pagado y los han pagado mas el querer se lo que una tienda y los han pagado y las han pagado y sale y los han pagado Esos sonidos por la vida, no hay nada de ser en la vida. Para la vida indiana, la gente que sale a la vida, que viajar con la vida, eso es muy difícil. Si hay algo, no hay que hacer esto, es muy difícil. Y en la vez, me gustaría decirle a la que la gente tiene que tener una de la punishment, y no hay que hacer esto. Porque es una pregunta que la gente tiene que hacer la repetición. ¡Jai Hong! ¡Safrite! ¡Longlife! ¡Misigrame! ¡Tro ya! ¡Jai Hino! Gracias.